Pero vamos a hablar con Ana Rosenfeld, que conoce muy bien a los dos, tanto a Guillermina como a Marcelo. Conoce a las dos familias desde hace mucho tiempo y ya la tenemos en comunicación. Ana, buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, decía recién, fuiste vecina de Marcelo mucho tiempo, en el mismo edificio. Conocés a las dos familias, a Guillermina desde hace 20 años y a Marcelo más o menos también de la misma época, ¿no? De la misma época, es cierto. Sí, fui vecina, o sea, yo sigo viviendo, la familia de Ortega y la familia de Marcelo ambos se mudaron, pero en los comienzos éramos vecinos y nos veíamos muy seguido. Bueno, a Guillermina tuve la suerte de conocerla cuando recién incluso conocí a Sebastián Ortega, porque me acuerdo que estábamos en Punta del Este cuando Sebastián la conoce y creo que una de las primeras personas en conocer a Guillermina antes de que la conozca la familia Ortega fui yo, porque coincidimos precisamente ese verano ahí en Punta del Este. Antes que Palito y antes que Evangelina. Y a Marcelo lo conozco. Y yo creo que sí, porque justo estábamos en Punta del Este, ahí se conocieron. Rosarito, que era muy chiquita en ese momento, estaba vacacionando conmigo allá, con mis hijas, y coincidimos en un restaurante y ahí fue donde Sebas me presentó a Guillermina. ¿Y a Marcelo lo conoces también por el edificio? ¿Lo conociste ahí en el edificio? A Marcelo lo conozco del edificio, por supuesto. Cuando él se muda a Calepar tenía a sus nenas, a Mica y a Cande, muy chiquitas, y eran re amigas de mis hijas, porque las dos tenían, o sea, las cuatro tenían más o menos la misma edad. Una vez me acuerdo que estoy en la oficina y la señora que trabajaba en casa me llama y me dice, doctor, ¿usted está muy lejos? Le digo, estoy en la oficina, me está llamando a la oficina. Me dice, porque si viene, no lo va a poder creer. ¿Sabe quién está jugando en este momento con sus hijas, con Pame y Steffi? El señor Marcelo Tinelli. Estaba tirado en el salón de juegos de mi casa, con Mica y con Cande. Así que desde ese momento nació la relación. Mirá vos, mirá vos. O sea, conocés mucho, sé que estuviste presente. Así que son años. También, y ahora te voy a preguntar por este último caso, en las separaciones anteriores de Marcelo. Él tuvo, digamos, dos que fueron sus mujeres, sus esposas, con los que tuvo hijos, obviamente Soledad Quino y Paula Robles, que también fue vecina Paula tuya en su momento. Y ahora la separación con Guillermina. ¿Hablaste con Marcelo en estas horas? Sí, hablé en el día de ayer. O sea, hablo mucho con Marcelo. O sea, cada tanto nos conectamos por WhatsApp y charlamos, o cuando estamos de viaje, incluso coincidimos varias veces en determinados lugares turísticos, más allá del habitual de él y mío, que son Punta del Este. Y hablamos bastante, tenemos un lindo diálogo. Y sí, en el día de ayer lo llamé, porque, bueno, la verdad que escuchar de una separación no es nada grato. Y además es una pareja la que le apuesto. Así que no creo que... Bah, esa es mi opinión personal. Ojalá esto sea un impas, sea una de las consecuencias de la cuarentena. Ah, no lo ves definitivo. Pero yo no soy quien para opinar. Por supuesto que lo que hago, lo hago precisamente desde ese lugar. No lo hago. O sea, que no me gusta ser. Pero los conozco a los dos. Sí, claro, es verdad. Es un rubro que manejo habitualmente y uno se da cuenta. Porque, Ana, vos como abogada lo sabes, cuando a una pareja a tu despacho o a una de las dos partes te dice no quiero saber más nada con este, dividamos todo, se terminó, no hay forma, firmemos ya. Y hay otra gente que va con dudas a la hora de separarse también. Sí, es cierto. Hay gente que obviamente tiene que transitar un proceso. Hay otras personas que lo tienen definido. Hay casos donde son matrimonios que a lo mejor les cuesta mucho más dar el paso porque obviamente tienen que transitar por un tema de divorcio. Y hay otras que son parejas convivientes donde no pasaron por el registro civil y a lo mejor resulta más fácil pensar en una separación. Pero desde lo emocional y desde lo afectivo y desde lo familiar, acá tienen un hijo en común, ocho años de una hermosa relación. Y por lo tanto, que hay demás, como decimos... ¿Cómo? ¿Cómo lo notaste ayer? ¿Con qué tono? Me imagino que obviamente las separaciones siempre son dolorosas o difíciles, tal vez sea temporario. Hay un amigo o algunos amigos de la pareja que me dijeron que tal vez era temporario, pero no sé. ¿Cómo lo notaste vos a él? Mira, por supuesto que opinar de afuera es muy fácil o a veces incluso hasta también es inoportuno. Totalmente. Solamente ellos dos saben si esto es definitivo o es transitorio o es producto de ese estado de cuarentena donde estamos absolutamente todos enloquecidos y donde a lo mejor hay poca tolerancia, hay más diferencias de las que hay habitualmente cuando vos tenés la oportunidad de cada uno estar en su actividad y demás. Yo lo noté muy tranquilo, además leí el comunicado que él hizo y leí también la nota que hizo Guillermina. Y lo más lindo de todo es darse cuenta que cualquier separación de buena manera, en buenos términos, con el amor y el cariño, por supuesto pueden dejar puertas abiertas. Así que desde ese lugar yo personalmente... Igual yo no creo que las separaciones desde el amor y el cariño. Digamos la verdad es Tinelli, obviamente él lo va a escribir así porque es muy educado y es un amor y siempre trata de armonizar. Es muy buen ex marido, con su sexo, un vínculo bárbaro, pero desde que te separas hasta que viene el buen vínculo hay un tiempo de resquemor. Nadie dice te quiero, te quiero, qué lindo, besito, besito, nos separamos. Algo pasó. Bueno, pero cuando a veces en las relaciones, cuando ya esto, como decía Ángel en el comienzo del programa, también Ana, cuando es un proceso a veces se llega a un momento en que las cosas están como más tranquilas. A veces son... Pero algo debe haber pasado. No, pero digo, a veces son conflictivas y duras y como dice Ángel, hagamos los papeles ya y a veces cuando son procesos, digamos se desemboca en una relación más tranqui. Yo creo que la cuarentena, o sea, no sé la historia que pasó entre Marcelo y Guillermina, pone sobre el tapete un montón de situaciones. De hecho, Ana, lo digo con gracia, vos nos has contado en notas que hasta vos hacías chistes sobre tu propio divorcio con Amorcito. Después te voy a preguntar por Amorcito, después te voy a preguntar por Amorcito en cuarentena. Pobre hombre, en momentos difíciles. En un ratito te voy a preguntar por ese señor que debe andar por ahí. Pobre hombre que se viene bancando. No, debe andar por ahí. Y está cerca, hasta que me pudo conectar. En un ratito te voy a preguntar, Anita, sobre esto. Tengo más preguntas sobre Tinelli, sobre Ana Sortega. Por supuesto. Como no, aquí estoy. Yo hablé con Guillermina, hablé con Marcelo. Les voy a contar lo que cada uno.